¿Quién eres tú que cada noche apareces en mis sueños? ¿Quién eres tú que en mis memorias te llevo dentro, muy dentro? Nunca te he visto, pero siempre te presiento y tengo ansias de sentirte cuerpo a cuerpo ¿Quién eres tú que me tienes hechizado que en mis noches de tristezas siento que estás a mi lado? Yo solo sueño con el día que aparezcas de repente para calmar esta duda que me ahoga fuertemente ¿Quién eres tú que me tienes sin control? Me pregunto a todas horas porque sé que eres mi amor ¿Quién eres tú que me tienes sin control? Viniste del otro mundo para calmar mi dolor ¿Quién eres tú que me tienes sin control? Que en la mañana muy frías calientas mi corazón ¿Quién eres tú que me tienes sin control? Sé que has llegado a mi vida para brindarme tu amor ¿Quién eres tú que me tienes sin control? ¿Quién eres tú que me tienes sin control? Y cuando sueño contigo me lleno de inspiración A mover los huecos ¡A mover los huecos! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Ofrézcome! ¿Quién eres tú que me tienes sin control? ¿Eres aire o eres viento que se encuentra en todas partes? ¿Quién eres tú que me tienes sin control? Eres ternura y amor aunque no pueda mirarte ¿Quién eres tú que me tienes sin control? Que al presentirte a mi lado calientas mis noches frías ¿Quién eres tú que me tienes sin control? Que mis días de tristezas se conviertan en alegría ¿Quién eres tú que me tienes sin control? ¿Quién, quién, 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 quién eres tú que me tienes sin control? Solo sueño con el día Que aparezcas de repente Para calmar esta duda Que me ahoga fuertemente 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 De este tremendo rumbón Que me ahoga fuertemente Con tenerme no puedo Quiero gozar contigo Este sabroso guaguancó Ven, 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 ven y baila mi guaguancó Ven, ven, ven y baila mi guaguancó Ven, ven y baila mi guaguancó Ven, ven y baila mi guaguancó La rumba te está llamando Yo traigo mi guaguancó Cosa rica Ven, ven y baila mi guaguancó Cuando yo bailo contigo Yo bailo al son del tambor Ven, ven, ven y baila mi guaguancó Ven, ven, ven pa' que goces Ven, ven, ven pa' que baile sabroso Ven, ven Hay una macadina Ven, ven, ven Y baile amigo aguantó Que sabrosa está la rumba Hoy te la dedico yo, cosa rica Ven, ven, ven Y baile amigo aguantó La rumba te está llamando Yo traigo amigo aguantó Ven, ven, ven Y baile amigo aguantó Cuando yo bailo contigo Yo bailo al son del campo sabroso Ven, ven, ven Y baile amigo aguantó Me llaman el poderoso en Puerto Rico y Nueva York Porque sonero yo soy Y canto lo que yo siento Lo mismo canto un bolero Una guaracha que un son montuno Ese ritmo de los cueros Lo que inspira mi canción Por eso cuando yo canto Oye, mis cueros Hacen la tierra temblar Mis cueros, mis cueros te están llamando El África te está reclamando Oye, mis cueros Hacen la tierra temblar Hacen la tierra temblar Oye, mi banda a sonar Mi banda a sonar Oye, mis cueros Hacen la tierra temblar Mi ritmo te está llamando Ven y sigue Oye, guarachando Oye, mis cueros Hacen la tierra temblar Caballero, quemo un cuno Y yo lo quiero gozar Oye, mis cueros Hacen la tierra temblar Con este ritmo que yo traigo Hago la tierra temblar Oye, mis cueros Hacen la tierra temblar Hacen la tierra temblar Oye, mis cueros 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 Hacen la tierra temblar El tren de la sal Oye, mis cueros Hacen la tierra temblar Este ritmo poderoso Gota lo que está bien sabroso Hacen la tierra temblar Oye, mis cueros Hacen la tierra temblar 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 Tanto tiempo esperando Hacen la tierra temblar 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 Si tú vienes a mí, yo seré para ti Me dijo con alegría, esto es mi falsa ilusión Por eso toda mi vida, yo te doy mi corazón Si tú vienes a mí, yo seré para ti Que yo seré para ti Y lo voy a negar, porque tú eres mi pollo Y contigo me dejas Si tú vienes a mí, yo seré para ti Y lo voy a negar, porque tú vienes a mí, yo seré para ti Y lo voy a negar, porque tú vienes a mí, yo seré para ti